Muy buenos días a nombre del Ayuntamiento de Mérida y su Dirección de Cultura les damos nuevamente la más cordial bienvenida a este primer concierto de Anime Fest 2015 quiero agradecer por supuesto a la Orquesta de Cámara de la Ciudad de Mérida que hoy nos acompaña así como al Grupo Ogami que fueron quienes nos van a apoyar para seguir llevando a cabo estos conciertos y por supuesto que también serán llevados hacia las instituciones escolares y estudiantiles en varias partes de nuestra Ciudad de Mérida es la primera vez que hacemos un concierto con esta obra que seguramente muchos de ustedes en algún momento ya sea a través de los niños, sobrinos, familiares pudieron tener contacto, jóvenes, no tan jóvenes porque desde que empezó ya esta semana, hoy que es primero de marzo tan solo la banda musical de la producción del videojuego de Zelda cumple 30 años tan solo por eso sería muy bueno admitir que aquí tenemos un poco más de 40 también tuvimos acceso a ellos bueno pues entonces oiremos muchas bandas sonoras, se las iré presentando así como de videojuegos, anime y también un aplauso muy especial a toda la comunidad Colespray que nos acompaña porque parte importante realmente de esto es llevar nuestra parte cultural hacia todo el derecho que tienen todos ustedes jóvenes de tener acceso a estos eventos culturales realmente la orquesta también toca mucha música clásica pero estas producciones artísticas musicales son muy complejas requieren de una gran necesidad técnica y efectivamente contamos con una maravillosa orquesta que tiene 15 excelentes elementos y altísimo nivel de acá de Mérida de su ciudad para ustedes y de ustedes con nosotros vamos a dar comienzo, disfrútenlo nuevamente muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes que hacen posible la magia del concierto realmente diviértanse, fue especialmente preparada para todos y cada uno de ustedes y también quiero recibir con un buen aplauso a uno de nuestros invitados especiales que son los niños del taller de coro infantil de ópera del Ayuntamiento de Mérida bienvenidos niños con ellos mi directora de la maestra ajena de mis palmas aquí les cuento mi respeto por la paciencia que tiene que trabajar con más de 40 niños sin más preámbulos, comenzamos muchísimas gracias, tengan un excelente día y mejor fin de semana ¡Gracias! 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 el tema espectacular de Mario López. Música ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!